Desde el Frente de Todos presentamos este proyecto durante el curso del año pasado, año atravesado por la pandemia, por una crisis económica y social sin precedentes, no solamente en la historia de Bariloche, sino en la historia de la humanidad. A nosotros nos toca legislar en Bariloche y también nos toca acercarnos a los sectores que más han sido golpeados, que en este caso son los microemprendedores, los microproductores, aquellos que producen servicios en nuestra ciudad, como producen elementos como alimentos y acercarnos a ellos para llevarles soluciones. Desde ahí nace este proyecto que busca ni más ni menos que poner la economía al servicio de la comunidad. Es un proyecto que también alcanza lo que es la solidaridad de aquellos que no les fue tan mal durante el año pasado. Sinceramente y realmente nos ha golpeado a todos por igual, pero algunos sectores pudieron mantener abiertos sus comercios por ser comercios esenciales, otros tuvieron que cerrarlo. Los microemprendedores ha sido uno de los sectores más golpeados y lo que busca este proyecto tiene dos canales. Por un lado, beneficiar a los microemprendedores y microproductores de nuestra ciudad y por otro lado, incentivar al consumo local, el compra en Bariloche, que es tan importante, y acompañar también, ¿por qué no?, a la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, que está llevando adelante este tipo de políticas y lo que estamos buscando es darle un marco normativo para regularlo y para que pueda alcanzar a todos los beneficiarios por igual. Bueno, este proyecto está en comisión actualmente. En principio, ¿cómo fue recibido por los diferentes bloques? Ha sido recibido bien. Hemos recibido también los aportes de la Secretaría de Promoción, Innovación y Empleo, la señora Eugenia Ordóñez. Se han acercado también a la comisión los beneficiarios, que son los microproductores, que también pidieron participar de este proyecto, y eso lo enriquece. Nosotros lo que queremos es poder llegar como Estado a todos y todas, a todos aquellos que hoy necesitan poner esos productos que hacen en los distintos comercios, que esos comercios tengan la posibilidad de ser promocionados también por el Estado, por ser aquellos que le abren las puertas a los microproductores para poner en sus góndolas, en sus vidrieras estos productos, y que los vecinos de Bariloche se acerquen a consumirlos y a comprarlos. Para eso también proponemos una campaña de concientización, de consumo, para que entendamos que la producción local es lo que hace mover también la economía de nuestra ciudad.